Mi acercamiento al arte Inclusive más allá de todo lo que tenga que ver con formaciones o académicas o intelectuales Es una relación muy primaria y yo pinto desde que tengo memoria Yo nací en Cali en el 57 Aunque mi formación en Colombia fue intensa y prolongada Realmente vine muy temprano al Ecuador En esa época, el Ecuador de esos años, de los 80 Era un Ecuador que para mí fue muy amable y muy fácil de incorporarme un poco a la ciudad Y eso me permitió desarrollar la obra acá El arte entraña ciertos riesgos Cierta audacia de decir quiero pintar y quiero ser esto Suele ser muy difícil O sea, yo he dedicado mi vida al arte De esto no he podido sacar sino la satisfacción de estable una cosa que me gusta De pensar que no he trabajado un solo día en mi vida Eso me encanta Lo que no sé si es fácil decirle a un hijo o a cualquier persona que estudie arte Yo como tal, como recomendación, no creo que sea una carrera para recomendar Y todos sabemos, de hecho, porque la sociedad se encarga de avisarnos Que con esto te vas a morir de hambre Que con esto no vas a encontrar trabajo Que con esto, ¿no? Y le preguntan a uno ¿Usted cree que va a vivir del arte? Yo la única respuesta en los años que llevo, que son algunos en esto del arte Es que yo no sé si puedo vivir del arte Pero sin el arte no puedo vivir ¡Gracias por ver el arte!